Hace frío, vale, ya, esto no daré otra vez, lo sé Antes de nada, que feliz año nuevo, vale, que aunque el viernes no hubo vídeo Vamos, yo tenía que desearos y espero que de verdad que hayáis tenido una muy buena salida y entrada de año Y sobre todo y más importante que este año sea muchísimo, muchísimo mejor que el año pasado Así que nada, muchas gracias por estar ahí un año más, vale Así que vamos a comenzar con los favoritos de este 2020 Pero antes de nada, no se me puede olvidar tampoco Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un año más a este canal Espero de verdad que todos estéis muy bien Y bueno, para el vídeo de hoy vamos a comenzar con los favoritos del año pasado, vale Y en esta ocasión quiero dividirlo como en dos vídeos En el vídeo de hoy os voy a hablar de cuidado de la piel Por ese motivo no llevo nada de make-up, cabello y cuerpo Y luego en el vídeo del viernes os voy a enseñar mis favoritos de maquillaje Tanto low cost y alta gama, todo en el mismo vídeo, vale Para no hacer 40.000 vídeos de favoritos de 2020 Sino que yo creo que en la primera semana de año Como que cerramos este 2020 Y así ya en la segunda empezamos con todas las fuerzas También deciros que el día de reyes habrá pues el típico vídeo de regalo de reyes Que espero de verdad que también lo queráis ver Y ahí habrá como mi regalo de este año por decirlo así Así que espero también que os guste ese vídeo Y nada más, vamos a comenzar con mis favoritos de este 2020 Vamos a comenzar primero por el body Y voy a empezar por los gels de ducha En mi caso porque soy más de ducha que de baños El primero que os quiero mencionar es el de Yaya Esta, a ver, en sí, tanto de este gel como el siguiente que os voy a mencionar Cualquier olor es bueno porque la fórmula es la misma Lo único que a mí, lo cítrico, como que me gusta más Tanto en cremas, en perfumes, en gels, en lo que sea Me gusta un montón Así que este de Yaya pues este año me he gastado unos cuantos botecitos Y me da a mí que en el 2021 vendrán otros cuantos Pero me gusta mucho la fórmula que tiene Limpia muy bien Y luego a la vez pues se te queda ese olorcito Y es muy agradable Y además hidrata bastante Entonces me gusta mucho la formulación Y como os digo podéis coger cualquier tipo de aroma Pero a mí personalmente el de naranja es de mis favoritos Y el otro Que creo que era evidente Es de las Línea Snow Fairy Ahora mismo tengo ya el gel nuevecito Recién repuesto de estas navidades Pero ya habéis podido ver en los terminados de este último año Que ha habido muchos terminados con este bote Este gel lo hemos utilizado un montón Tanto a mi hermana como yo Nos gusta muchísimo el olor Es muy dulce O sea es lo contrario al olor de Yaya Pero al igual que con la fórmula de Yaya Las tiene muy buena formulación Hidrata muchísimo el cuerpo Limpia muy bien el cuerpo Y lo que me gusta es que el olor aguanta O sea tú después de salir de la ducha Aparte que el baño huele que alimenta Tú sigues notando ese olor en tu cuerpo Durante todo el día E incluso al día siguiendo O sea me gusta muchísimo como huele Así que aparte de la formulación Que también es muy importante Pero el aroma Snow Fairy Para mi es de mis favoritos de la marca de LAS Me encabrea que sea exclusivo de navidad Tendría que ser todo el año Pero esta línea O sea cualquier producto que compréis Os va a encantar Es que por favor O sea es que esto huele A chicle Que alimenta Me gusta Así que Mis geles favoritos Bueno vamos a continuar con los exfoliantes Vale aunque en si sería exfoliación Antes que el gel de ducha Por lo menos es como yo lo hago Pero Vamos a continuar con los exfoliantes Y también tengo dos opciones Una de Yaya Y otra de LAS ¿Vale? De Yaya quiero mencionaros también De la línea de naranja O sea a mi Es que este olor me flipa O sea si no lo habéis olido Os lo recomiendo Aparte Creo que tengo un código de descuento De online cosméticos Así que os lo voy a dejar todo La caja de información Enlaces Descuentos Y todo Por si queréis probar Y pecar con algo De lo que os menciono En este vídeo Pero bueno Ese exfoliante Es físico ¿Vale? Tiene los granitos Así como de azúquita Para poder hacer la exfoliación Lo que me gusta Es que no es muy agresivo Entonces lo puedes utilizar Casi todos los días Como día sí Día no Tampoco es bueno Exfoliarse en exceso ¿Vale? Pero el mantener la piel Exfoliada Viene bien Porque después Cuando la hidrates Va a penetrar mucho mejor Y la piel va a estar mejor hidratada ¿Vale? Porque si no Se empieza a quedar como Ese polvillo Esa escamilla Que tenemos en el cuerpo Y luego la crema Como que cuesta El traspasar esa capa Entonces también es importante Tener una buena exfoliación Y en verano Si queremos que el moreno Luzca bien Y aguante más tiempo También es importante Así que con toda esta explicación Deciros que a mí El de Yaya me encanta Toda la línea de exfoliantes También es muy buena Pero en especial Quería mencionar El de naranja Porque es mi olor favorito Y bueno Aquí todavía me queda No quiero echar muy para adelante Porque es bastante líquido O sea El exfoliante es bastante ligerito Pero es muy agradable En la ducha Así que esa sería Una de mis favoritos Y el otro Es de las Y es el Wrap Wrap Creo que hay un tercer wrap Creo que son tres wrap 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 Me parece Pero bueno Es exfoliante Huele como a fresco O sea Es refrescante Cuando lo estás aplicando Sobre todo en las piernas Notas ese frescor Que además me gusta mucho Porque para el tema La circulación Es como a la vez Del masajito Exfoliación en la piel Notas ese frescor Y es como que el completo Es muy agradable Y de esos También me he terminado Creo que este año Unos dos botes Más o menos La verdad que ayer Cuando estaba preparando Este vídeo Empecé como a recordar La lista Y dije Exfoliantes Y en mi cabeza Fue como Wrap Wrap Y ya ya O sea Fue lo primero Que me vino a la mente Y de verdad Es un exfoliante Muy bueno Ahora mismo Pues no lo tengo En mi poder Pero de verdad O sea Si no lo habéis probado Os lo recomiendo Ahora Una vez estamos Exfoliadas Duchadas Y todo Nos quedaría La hidratación Y en esta ocasión Quiero mencionar Dos tipos de hidratantes Vale Una que es La aplicación en la ducha Y la otra es Fuera de la ducha Entonces para la ducha Quiero mencionar Las cremas corporales O el acondicionador corporal De Lush Vale También en el olor Snow Fairy Que bueno Queda claro Que es de mis favoritos Y bueno Este acondicionador corporal Me gusta porque De verdad Es que te deja La piel hidratada Yo otros que había probado En el pasado Es como que Lo aplicas en la ducha Te mojas Sales Y la piel la sigue notando Todavía seca Tirante Y que necesita algo de hidratación Con esto no Y además Como huele igual Que el gel Cuando sales de la ducha Sigues como Oliendo más todavía Es como que lo intensificas El aroma Y me flipa Pero bueno Aparte del olor Snow Fairy Os digo que la fórmula esta Es alucinante Tenéis un montón De aromas diferentes Dentro de Lush Pero me gusta mucho Porque es como Muy fácil Estás en la ducha Terminas ya Como de enjuagarte Te coges la crema Lo aplicas Esperas un poquito Te quitas ya con el agua Lo que te quede de producto Y ya cuando sales Estás perfecta No hace falta que apliques Nada más de hidratante Porque tu piel ya Se nota Y se siente hidratada Así que Esta línea Es buenísima Y luego De fuera de la ducha Por decirlo así Por un lado tendríamos Este de Yaya La línea Acai Que como podéis ver Este lo he sacado ahora mismo Del bote de terminados ¿Vale? Porque vendrá para el próximo vídeo Pero bueno La línea Acai Sabéis que también es una de mis favoritas De Yaya Me gusta mucho el olor que tiene Y de esta línea Lo que me gusta es la textura ¿Vale? Es una textura mousse Que hidrata Pero no es pegajosa Entonces viene muy bien Porque te puedes hidratar Y casi a la par Ponerte a vestirte Porque no pasa nada No se queda ahí Como demasiado residuo En la piel Pero sí que me noto La piel muy hidratada Y me gusta muchísimo El aroma Así que las cremas O mejor dicho El Body Mousse De Yaya Os lo recomiendo Sobre todo Acai Que es mi olor favorito Y también Quería hacer mención Aunque solamente Han sido un par de meses ¿Vale? Pero durante unos meses Tuve como una parte De la piel Que estaba como Descamada O sea Horrorosa Y de todas las cremas Que probabas Como necesitaba Un chute más O sea Me hacía falta Como algo más De hidratación En el cuerpo Y probé Esta de Now Bay Que además También está en las últimas Huele a limón O sea Huele súper bien Y bueno Esta crema Lo que me gusta Es que es densita Entonces Obvio Se queda un poquito Más de tiempo En la piel No es como La de mousse O la de las Que son un poquito Más ligeritas Pero cuando de verdad Tenía la piel Seca 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 Esta crema Fue la única Que fue capaz Como de repararla ¿Vale? Entonces El día a día Para mi piel Es como demasiado Excesiva Porque como Me hidrato Todos los días Pues tampoco Me hace falta Tanta hidratación Pero en esa ocasión Especial Que tenía la piel Descamada Esta crema Básicamente Fue una salvación Y vamos Funcionó súper bien En mi piel Así que por ese motivo Tiene también Su puesto especial En este vídeo Y bueno Terminando con La hidratación Corporal Los pies También son importantes Así que tenemos Por aquí De Soap and Glory Esta la tenéis Además en Maquillalia Que también tenéis Código de descuento Por si os interesa Y bueno Esta crema Es buenísima Yo todas las noches Lo aplico en los pies Me pongo mi calcetín Esto como de Algodoncito Que son súper suavecitos Y por la mañana Tienen los pies Como nuevos Sobre todo también En verano Que con el tema Del calor Las sandalias Y eso También los pies Como que suelen Sufrir un poquito más Pero yo es que No me voy a dormir Sin ponerme mi crema De los pies O sea ya es como De costumbre Antes de ponerme El calcetín Me aplico mi crema Me doy mi masajito Yo misma Me pongo mi calcetín Y a la cama Y así los pies Lo voy manteniendo Bien hidratado Y de verdad Que se nota la diferencia O sea un piel reseco A un piel hidratadito Tanto visualmente Como también En tema de sensación A la hora de caminar Se nota bastante Es una hidratación Como más ligera A otras que he probado Como la de palmes Que esa es como Más densa Pero si la aplicáis Como de continuo Vamos Estupendo Para poder mantener Vuestros pies hidratados Ahora Después del cuerpo Vamos a continuar Con el cabello Que este año Pues con el tema De cuarentena Y todo Ha crecido bastante Todavía estoy Con el cambio De look Aunque me parece Que el que tenía en mente Va a tener que Ya lo comentaré En otro vídeo Pero bueno Hay otra idea De cambio de look Pero bueno Ya os enseñaré Ese vídeo más adelante Y nada Este año Sobre todo El shampoo Que más he utilizado Y que aunque ahora Hemos utilizado la Plex Sigo usando también Es de Living Proof El Full Shampoo Este me gusta Porque limpia Muy bien el cabello Le quita muy bien La grasilla Sin resecarme Para nada El cuero cabelludo Y sobre todo Noto que me aguanta El pelo limpio Yo antes utilizaba Mucho anti caspa Porque era el único Que notaba Que me aguantaba El pelo limpio Que me quitaba bien La grasa Pero eso es lo que hacía Era resecarme muchísimo El cuero cabelludo Y este en cambio Me encanta Porque limpia No reseca Y aparte Le da ese volumen Al cabello Vale Que aunque te dure Los dos primeros días Pero Le da un poquito De cuerpo Al cabello Y me gusta un montón Así que la línea Living Proof Os la recomiendo Muchísimo Y sobre todo Full Shampoo Para mí Ha sido de mis favoritos Y de acondicionadores Tengo que mencionar También de Marocan Oil Que este pues Creo que he utilizado Como dos o tres botes Este año Y este también Es súper hidratante No es demasiado Como denso Vale Es bastante ligerito Pero me gusta Porque después De lavarme el cabello Lo que hago Es aplicarlo De mitad para puntas Y con eso Ya aprovecho Para poder peinarme Y desenredarlo En la misma ducha Y también Pues se va como que Repartiendo mejor El producto Y va hidratándolo Bastante Entonces La combinación De estos dos De verdad Que mi pelo Este año Me ha venido Estupendamente Y sobre todo Pues para Aunque no he hecho De coloración este año Con todo pandemia Y todo el rollo Pero bueno El pelo me ha venido Muy bien Para que esté limpito Aguante más tiempo limpio Y sobre todo Hidratado Y luego también Este año Como habéis visto En algunos videos De favoritos Ha habido La incorporación De Olaplex De toda la rutina Desde el paso cero El paso tres El paso cuatro Cinco Seis y siete El uno y el dos Lo dejo para la peluquería Pero el resto de pasos Los hago yo directamente En la ducha Pero bueno De toda la línea de Olaplex Que os la recomendaría Entera Pero sobre todo Quiero destacar Estos tres productos De aquí Principalmente El paso número tres ¿Vale? Este producto viene muy bien Para poder reparar el cabello ¿Vale? Es como si fuera un tratamiento Que yo lo intento utilizar Como una vez por semana Dependiendo de Como me vaya viendo el cabello Y si que lo voy notando Sobre todo En esta parte de aquí abajo Que es la que tengo decolorada De tiempo atrás Entonces le viene muy bien Para poder ir reparando Sobre todo Esta parte del cabello Y luego además Es que si combinas Todos los pasos El pelo está Con una suavidad Con un tacto Con un visualmente O sea Olaplex Es alucinante También tengo que decirlo O sea Yo alucino Pero bueno El paso número tres Lo puedes utilizar por sí solo Y viene muy bien Para poder reparar el cabello Tanto cabellos dañados Por tinte Por lo que sea Viene estupendamente Y ya una vez está el cabello Totalmente lavado Cuando lo voy a secar Con el secador Antes de nada Utilizo el paso número seis ¿Vale? Este sobre todo Viene muy bien Para proteger el cabello Para hidratarlo Y luego también Viene muy bien Para cuando Luego utilizas el secador Si quieres hacer algún tipo De forma O lo que sea Que aguante un poquito más ¿Vale? Yo utilizo nada Una gotica Tampoco hace falta mucho más Lo calientas con las manos Y ya lo aplico De mitad a puntas Intento evitar la parte De la raíz Porque no quiero Que se me engrase Ni nada Que me aguante Más tiempo limpio Pero viene muy bien Porque después Cuando lo seco Con el secador Es como que lo protege Lo hidrata Lo repara Hace el completo Y el paso número seis Personalmente No me puede faltar Ningún día Que me lavo el cabello Y por último El aceite ¿Vale? Que es el número siete Este también Vamos Lo puedo hacer ahora mismo Porque además Lo utilizo todas las mañanas Y todas las noches Puede que sea demasiado Pero mi pelo lo agradece Utilizo nada Unas gotitas Lo caliento bien Con las manos Y sobre todo Lo que hago es aplicarlo De mitad a puntas ¿Vale? En la parte en la que tengo Todavía la decoloración Pues para poder hidratar bien Toda esta zona Y me viene estupendamente No engrasa nada Porque utilizo nada Muy poquito Como habéis visto Lo único que hago Más importante Es calentarlo Con las manos Y esto lo utilizo Tanto los días Que me lavo el cabello Como por las mañanas O por las noches Antes de ponerme el moño Para dormir Lo aplico bien en el pelo Y así por la mañana Pues el pelo Está hidratado Está brillante Y se nota muchísimo La diferencia Si vais aplicando la crema La siete todos los días ¿Vale? Así que De Olaplex Aunque como os digo Os voy a dejar en la caja de información Todos los pasos Pero personalmente Todo el picor Y luego también Me hidrata muchísimo Todo el tema de cabello Y es el serum Y estoy creciendo ¿Vale? Que el otro día Mis amigas Me pusieron a hacerme trenzas Y empiezan Es que tienes mucho pelo nuevo Digo no ya Menos mal Porque si no ya Apaga y vámonos Pero bueno Creo que este serum Me ha ayudado un montón Sobre todo a evitar Esa caída que tenía Tan grande al principio Y os quiero recomendar Entonces este serum Porque de verdad Que es increíble Lo que si que os digo Es Es un serum Que no engrasa Pero no engrasa Si os aplicáis La cantidad recomendada Eso quiere decir Son veinte gotas Son veinte gotas No apliquéis más Pensando que va a actuar mejor Porque lo que va a hacer Es engrasaros el cabello Y tener que lavaros el cabello Con más rapidez Y no va a servir Absolutamente de nada Entonces Esto lo dice una Que lo ha hecho mal Ahí que quede claro Entonces Es importante Que os apliquéis Simplemente las veinte gotas Y luego el masaje Porque con el masaje También lo que hacéis Es activar la circulación ¿Vale? Y que todo Pues como que vaya penetrando mejor Y vaya actuando mejor Y de verdad O sea Si lo utilizáis Todas las noches Vais a notar esa diferencia Así que yo por las noches Me cojo Me aplico mis veinte gotas Mi masajito Luego me cojo Mi Olaplex Me aplico mi aceite Y me hago el moño Y a dormir en un momento Pero de verdad Que he notado muchísimo La diferencia con este producto Y si tenéis como yo Esa caída Ahora mismo del cabello Os lo recomiendo Porque es buenísimo Y ya vamos a terminar Con el rostro Y antes de empezar Con los productos Si que quería decir Que para mi Personalmente El mayor cambio Y lo que más quiero mencionar De este 2020 Lo que es en tema de piel Es la rutina coreana O sea Para mi ha sido Un cambio alucinante Sobre todo Porque ya No me salen tantos brillos Como antes La piel si que me la noto Bastante bien hidratada O sea Ahora mismo estoy pudiendo utilizar Bases de maquillaje Que son como más jugosillas Porque como no tengo tantos brillos Es como que he conseguido Equilibrar muy bien la piel Y luego también Donde más noto la diferencia Es que por las mañanas No me levanto Con una capa de grasa En la piel Sino que la piel Se levanta como jugosita Pero sin exceso de grasa Que eso quería decir Que también estaba Demasiado seca Entonces personalmente El introducir Lo que son Todos los pasos De la rutina coreana Para mi ha sido O sea Un cambio radical En mi piel Y estoy súper contenta Y mi madre también Porque además Hace unos meses Os subí un vídeo con ella Y ella sigue haciendo los pasos Y también está súper contenta Así que Para mi personalmente Antes de los productos Tengo que mencionar La rutina coreana Así que Vamos a comenzar primero Por la limpieza Y voy a comenzar Por el gel de Cetaphil Este año He estado utilizando Algunos geles Pero el que Menos pensé Que me iba A llamar la atención Que era como un gel de paso Es el que más me ha gustado O sea Este lo tengo ya terminado Está además en la cesta De productos terminados Pero es un gel Que me ha gustado mucho Porque es como Ligerito Limpia bien la piel Y no la reseca para nada Y me gusta mucho Utilizarlo por la mañana Y por la noche Así que de verdad Es una fórmula Que me ha sorprendido Una barbaridad O sea No es que lo probara Como Bueno no me va a gustar No pero pensé Que había otras fórmulas Que me iban a gustar Muchísimo más Y esta ahora mismo O sea Ahora mismo pensando En que gel mencionar En este vídeo Solamente me vino Este producto a la cabeza Así que por ese motivo Está en el vídeo de hoy Porque de verdad O sea Ha sido Alucinante Como te deja la piel De limpita De hidratada Y perfecta Y luego también El segundo limpiador Que quiero mencionar Es el de base en aceite Ya sabéis que En la rutina coreana Se utilizan dos tipos De limpiadores Uno para poder limpiar Como una capa de la piel Y el otro Para poder limpiar Más en profundidad Así que este es el que Quiero mencionar Que tiene olor A naranja Normal Me encanta Y este me gusta mucho Utilizarlo en esa doble limpieza Tanto por la mañana Como por la noche También viene muy bien Para desmaquillar la piel Pero para esa función Quiero mencionar luego Otro producto aparte Pero bueno Este me ha gustado muchísimo Lo que es incorporarlo En esa doble limpieza Así que empiezo siempre Con el aceite Y luego termino con el de cetafil Para poder terminar ya De limpiar la piel En profundidad Pero se nota una barbaridad Cuando solamente utilizas un jabón A utilizar dos Sobre todo de cambio de textura Se nota una barbaridad Lo que mejora la piel Después de tener la piel Totalmente limpia Pasaríamos al tónico ¿Vale? ¿Quién me diría a mí? Hace unos años atrás Que yo el tónico era como Eso no sirve para nada Se nota un montón la diferencia Así que voy a mencionar primero El de Yaya De la línea de Asahi Que además el bote está nuevecito Porque es uno nuevo básicamente Pero bueno Este tónico fue de los primeros Que me ayudó como a enamorarme Y a introducir este paso En mi rutina de cuidado de la piel Lo que me encanta Es que viene con spray Entonces es muy cómodo Tú te lavas la piel Lo aplicas Y hasta luego Pero luego también La línea de Asahi Es hidratante Entonces viene muy bien Porque después de limpiar la piel Es como que te calma el rostro Lo hidrata Y es el paso perfecto Para poder continuar Con el resto de productos Es un segundo Es aguilla Se absorbe rápido Pero se nota la diferencia Y esto lo dice una Que al principio era como Hasta luego Pero una vez que lo haces Todos los días Mañana y noche El día que no aplicas el tónico Es como Me falta algo Necesito algo más en la piel Y se nota un montón Y luego aparte Sobre todo viene muy bien Para equilibrar el pH Que es su función principal Luego tenemos pues esos Tónicos Pues para los brillos Para los poros Para la hidratación Para lo que queramos Pero principalmente Es equilibrar el pH de la piel Después de limpiarla Pero de verdad es que O sea Es una pasada Y este de Yaya Tanto este como cualquiera Son buenísimos Y luego el otro Que he estado utilizando Como de mitad de año Más o menos Es de Fresh Que este además es el que viene Con los pétalos de rosa Dentro del bote Y lo que hago es aplicar Un par de gotitas En la palma de la mano Lo reparto bien Y lo aplico en toquecitos En todo el rostro Este al igual que el de Yaya También es muy hidratante ¿Vale? Es un poquito más densito En textura Aunque en sí Es agua Pero sí que se nota Como un poquito más densito Pero viene muy bien Una vez limpiado el rostro Aplicar así como da toquecitos Para calmar la piel E hidratarla Y la sensación es increíble Así que estos dos Son mis mejores opciones Y bueno Después del tónico Continuaríamos con la esencia Y en esta ocasión Solamente tengo una Que mencionar Que además Me queda creo que Para esta noche Porque ya no hay Ya no hay más Bueno La línea de Mizon Completa Si tenéis la piel Seca o deshidratada Os la recomiendo Es una pasada Entonces Esta esencia Que es de esa línea de Mizon Es una textura Como en gel ¿Vale? Como si fuera casi textura serum Entonces me viene muy bien Porque yo después de ya El tónico Lo aplicas en la piel Y es como que Tarda un pelín En absorberse Porque la textura No es tan ligera Pero absorbe bastante rápido Y sobre todo Te deja la piel Súper hidratada He probado otras esencias Que son más en textura líquidas Pero por extraños motivos Me gusta más Este tipo de textura Así que bueno Ya os digo que el bote Está básicamente terminado O sea me queda para esta noche Pero es una textura Que me encanta Y me flipa Y luego os voy a comentar También como lo utilizo Con otro producto Pero para mi este año Ha sido la mejor esencia Y bueno después de la esencia Enseguida Cuando la piel la absorba O sea Sé que son muchos pasos Pero más o menos Los productos que utilizo Son para que se absorban rápido Porque no son demasiado densos Entonces Como que puedo ir Muy continuada Con cada paso Sin tener que esperar Hay 10 minutos Así en el baño Como Absorbete Que no puedo aplicar más Sino que va bastante bien Entonces Después de la esencia Tendríamos los serum Y aquí tengo 3 serum que mencionar Dos de día noche Y uno que es específico Para las noches Entonces De día Tengo Estas dos joyitas De aquí Por un lado El de Yumiso Que este es nuevecito Porque el otro ya Lo terminé durante este año Me gusta mucho también La textura que tiene Que es así como Un poquito más gelecilla Lo aplicas en la piel Hidrata estupendamente Aparte este serum Yo sobre todo Lo que más he notado Es la hidratación Pero ayuda también A iluminar Y a equilibrar la piel Vale Sobre todo Pues como os digo Mi piel es deshidratada Y con el uso De la rutina coreana Y de incorporar también Este serum He notado esa diferencia En el rostro Este creo que lo terminé En el verano Me parece que fue Y después del verano Pues tengo el bote preparado Ya para cuando termine Este que lo tenía ahí En medio uso Poder terminarlo Pero de verdad Es que es una joya Y lo tengo preparado Para con tal que termine El siguiente Volver a ese Porque noté una diferencia Increíble en mi rostro Y luego también De Bioderm Tengo que mencionar La línea Life Plactone Que al igual que la de Mizone Es una línea Muy recomendada Si tenéis la piel Como mixta Deshidratada O piel seca Os va a venir súper bien Entonces Este serum Pues también está Básicamente en las últimas Este año Me he bebido Serum Me he bebido Crema de contorno de ojos Me he bebido también Crema de rostro Lo que utilice en mi piel Lo agradece Pero bueno Este tiene una textura Similar al de Yumiso Es un poquito a lo mejor Más densita Se podría decir Así que con poca cantidad De producto Se reparte muy bien En el rostro Y además Lo que me gusta Es aplicarlo En la piel Como con masajito En la zona del cuello Y siempre Lo que va sobrando Del tónico La esencia Los serum De todo Lo aplico en las manos ¿Vale? Y así de verdad En las manos También me ha sido Nota esa diferencia Porque también Hay que cuidarlas Entonces Con lo que va sobrando De producto En vez de lavarme las manos Lo voy aplicando también Y así por lo menos Pues se van llevando también Ese tratamiento de piel Mis queridas manos Así que esta de Bioderm También es muy bueno Y bueno De noche Quiero mencionar De la línea de Tranquilefan El TLC Este es un serum Con ácido glicólico ¿Vale? Este serum Yo sobre todo Lo utilizo Pues como Dependiendo de la temporada O todas las noches O unas cuantas noches Por semana ¿Vale? Dependiendo de como vaya la piel Sobre todo viene muy bien Para poder quitar la textura ¿Vale? Te deja la piel Súper suavecita Muy iluminada Porque va haciendo Como un pequeño Pirin en la piel Si tenéis marcas de acné Manchitas y todo eso También va ayudando Como a reducirlas Entonces Me gusta mucho Cuando lo utilizo Sobre todo de continuo Porque va notando Esa diferencia Y esa jugo O sea Ahora mismo Es que no llevo nada En el rostro de maquillaje Y mirad la jugosidad De la piel Después de haber aplicado Todos los productos No tengo la piel grasa Sino que la tengo jugosa La tengo hidratada Y sobre todo Me gusta mucho Porque la piel Ya no tiene nada de textura Y sí Me queda alguna marca Es lo que hay Pero me gusta mi piel Y hace años No podía decir eso De mi rostro Y ahora mismo El tener una piel Que me gusta como la tengo Y salir a la calle Y decir Pues tengo la piel perfecta Pues también hay que reconocerlo Así que Este me ha ayudado muchísimo Por las noches Y por temporadas Pues voy a ir Utilizándolo Más o menos veces Pero es una pasada Es caro Lo sé Pero yo aprovecho siempre En navidad Para comprar los set Y así es como un poquito más Agradable poder cogerlo Pero vamos Es increíble Este en vuestra rutina de noche Y ahora después del serum Continuaríamos con la crema De contorno de ojos Tanto de día Como de noche De día También continuaríamos Con la línea de Mizone Esta crema funciona Estupendamente Me gusta porque la textura Al igual que el resto De productos que tiene esta línea Es bastante ligerita Entonces hidrata bien la piel Pero no es nada pesada Y no es nada densa Entonces durante el día Para mí O sea Lo que es en mi piel Funciona estupendísimamente Y además No es que esté en las últimas Es que ya no queda nada más O sea Estoy probando nuevas cremas Para poder hablaros En próximos vídeos Pero bueno Esta ha sido también Una de mis favoritas De este último año Y como podéis ver Me la he bebido enterita Y para la noche Necesito una crema Que sea como algo más densa Vale Tanto de rostro Como también de contorno Para que de verdad Durante la noche Vaya hidratando Preparando la piel Y por el día Que la piel la tenga Bien jugosita E hidratada Y un año más Tengo que mencionar La crema de Kiehl's Esta además Es el bote grande Que por si os interesa También saberlo Pues así estamos O sea vacío Pero esta crema También me gusta Una barbaridad Es más densita Tarda más tiempo En lo que es en absorberse Pero me encanta Lo que es aplicarlo Por las noches Con masajito En toda la zona del contorno También aplico un poquito En la parte de arriba Y de verdad Y de verdad Es que se te queda La ojera Súper súper hidratada Yo además Esta piel Siempre la tengo Bueno Es una piel diferente Al resto del rostro Es mucho más fina Pero siempre la suelo tener Un poquito más seca Y de verdad Que con estas cremas O sea Yo noto una diferencia Increíble Pero por las noches Esta se me queda Un poco corta Y esta me funciona De lujo Así que estas dos Si no las habéis probado Son buenísimas Y bueno Por último Me quedaría La crema de rostro Vale También tengo Versión de día Y versión de noche De día Continuamos con la de Mizón Que esa es una de las cremas Que este año Pues básicamente Me he chupado Enterita Como podéis ver La textura No es tanto como crema Es un poco como rollo También gelecillo Pero es muy agradable A la hora de aplicarla En la piel Y me gusta Porque se te queda Como una capita En el momento que se va Luego absorbiendo por la piel No es nada graso Pero como que se va Absorbiendo poquito a poquito Poquito a poquito Pero es bastante agradable Y mi piel Ha mejorado muchísimo A la hora de utilizar esta crema Tanto de día Como de noche Vale Aunque yo quiero mencionar Otra de noche Pero de verdad Que me ha venido muy bien Así que la de Mizón La crema de rostro Está de lujo Y de noche Esta me ha pasado Algo similar Como el jabón de cetafil La probé Porque se me terminó La mía de Bioderm Y dije Bueno Voy a probarla Porque la tengo Porque la tengo en el cajón Y quiero probar cosas Para poder ver Si me gusta Para dar recomendaciones En el canal Creo Que con esto Os podéis hacer una idea Si me ha gustado O no me ha gustado La crema Ahí lo dejo O sea Es increíble Es una textura Dando más cremas Lo que es Para zona de escote Zona de cuello Y siempre lo utilizo Como último paso Y esa es de la marca De Skin Clinic El Ovalift Este producto Lo que va a hacer Es ayudar A reafirmar la piel Vale Y sobre todo También a mantenerla hidratada Yo de normal No era utilizar Nada de cremas En la zona del escote Y cuando la utilizas Con los días Vas viendo Como la línea Y sobre todo Yo tengo líneas Del tema del pecho Y todo eso Como que se van reduciendo Y se agradece mucho Pues visualmente Ver todo esto Un poquito más lisito Entonces todas las mañanas Y todas las noches Aplico una pequeña cantidad En la mano Lo trabajo bien Y luego lo voy aplicando Tanto en la zona del cuello Zona del escote Incluso aplico un poco En la parte de atrás Ya que estamos En esta zona Tampoco suelo aplicar De normal Mucha crema Así que es como un masajito Que me voy dando En toda esta área Y de verdad Que viene súper bien Para mantenerla hidratada Y bueno pues también Hacer su función Vale De reafirmar esa piel Pero ha sido un O sea Me gusta un montón Yo vamos Estoy enamorada Así que Skin Clinic Este si no lo habéis probado Está de lujo Ahora De factor de protección Dos opciones Sin color Y con color Sin color La de Lulash Esta es para pieles Acnéicas Y lleva factor de protección 50 Aunque sea para pieles Acnéicas Lo que me gusta Es que no seca la piel Porque el acné No quiere decir Que siempre sea con brillos Hay gente que tiene acné Con piel seca Entonces esta crema Lo que me ha gustado Es que no es muy grasa Pero no me reseca la piel Y sobre todo No me causa acné Entonces me viene muy bien Utilizarlo todas las mañanas Para poder mantener Mi piel protegida Mi piel hidratada Incluso en días que no hay sol Hay que seguir protegiendo la piel Y me viene muy bien Porque la textura Es perfecta Para aplicarlo Como último paso Yo si que os digo Que de normal Este paso lo hago Después del desayuno Porque yo me levanto Me lavo toda la cara Hago toda mi rutina Me voy a desayunar Y cuando vuelvo a lavarme los dientes Utilizo ya Este producto de aquí Entonces Siempre dejo como un poquito más A que penetre todo lo demás Y como último paso Factor de protección Pero este de Lulash O sea A mi personalmente Me ha encantado Porque no me reseca la piel No me lo matifica Y lo que hace de verdad Es proteger la piel Sin aportar nada de grasa Y con color Quiero mencionar De la línea Avene Vale que este también tiene Factor de protección 50 Este verano Lo he usado un montón Pero incluso Cuando no es verano En días que quiero llevar Algo de maquillaje Pero no me apetece Llevar una base de maquillaje Este funciona de lujo Porque simplemente Te da un poco Como de unificar el rostro Nada más Te deja la piel protegida La textura además Tampoco es nada grasa E hidrata la piel Y funciona muy bien Este es para pieles Normales Sensibles Secas Vale Tenéis también de la línea Avene Cleanance Que es para pieles Más mixtas Grasas con acné Así que dependiendo De como tengáis la piel Os recomendaría Cleanance O la línea normal Pero este Ha sido un cambio Para mi este año Y lo he usado una barbaridad Y por último de rostro Aunque me queda Lo del desmaquillado Pero por último de rostro Las gotitas autobronceadoras Que son una pasada Y bueno Esta también me la recomendó Lucía Y gracias a ella Pues la sigo utilizando A día de hoy Porque me gusta mucho Como el morenillo natural Que te aporta en la piel Sobre todo también Porque yo en verano Cuando tomo el sol Lo tomo con gorra Con gafas Y con un montón De protección solar En la cara Porque al tener manchas No quiero que me dé más el sol Porque si no Las pequitas Se convierten en manchas Más grandes Y ya la fastidiamos Entonces Esto me viene muy bien Para poder equilibrar El moreno del cuerpo Con el moreno del rostro Así que por un lado Tenemos las gotas de Ostia Que bueno Esta marca es bastante cara Pero bueno Funciona de lujo Yo ya además estoy en las últimas Entonces Este producto No se utiliza por sí Solo en la piel Sino que lo tienes que combinar Con crema hidratante Con serum Con esencia Con lo que queráis Yo de normal Lo utilizo con la esencia Porque además Quiero que esté como En las capas más cercanas A la piel Sin nada de barrera De otras cremas Así que lo que hago Es utilizar Un pump De la esencia De Mizzone Con tres o cuatro gotitas Del producto de Ostia Lo mezclo bien Y ya lo aplico En todo el rostro Cuello, escote y todo Importante Lavaros las manos Después de aplicarlo ¿Vale? Este producto después No lo apliquéis en las manos Porque entonces Lo que va a hacer Es crearos manchitas De bronceado Entonces si simplemente Después de aplicar una piel Os laváis bien las manos No hay problema Y lo que hace es Al cabo de las horas Dos, tres horas Empieza a broncear la piel Y lo deja de una manera Muy, muy natural ¿Vale? No se te va a quedar A quedar ronchones No se te va a quedar La piel que se va yendo Poco a poco bronceado No reseca la piel Porque lo utilizo con la esencia O sea, funciona de lujo Y así mantienes la piel Un poquito bronceada También durante todo el año Y bueno La versión más barata Se podría decir Es la de Clarins Esta además Son las gotas de cuerpo Aunque yo las sigo Utilizando para el rostro Pero bueno El bote es un poquito más grande Que el exclusivo de rostro ¿Vale? Entonces Esta también Yo utilizaría como unas Cuatro o cinco gotas Más o menos Si es para el cuerpo Aplico como unas Seis o siete En la mousse de Acai de Yaya Que la tengo por ahí Y lo que hago es también Mezclarlo y aplicarlo En todo el rostro Y actúa exactamente igual Que las de Osquia Así que si no queréis gastar Lo que valen estas Las de Clarins También están de lujo Y las dos Lo que van a hacer Es activar el bronceado De la piel Y dejarte un color Muy natural Y luego Vamos a continuar también Con las pestañas Que como podéis ver El serum de Kislas Se ha borrado totalmente El nombre del tubo Porque lo uso una barbaridad Llevaré como unos nueve años Utilizándolo O sea Una barbaridad De antes de irme De Estados Unidos Ya lo usaba Y a día de hoy Lo sigo utilizando Bueno toda la noche No Tres veces por semana Que es ahora lo que voy a hacer Pero bueno Este serum lo utilizo Tanto en las pestañas Como también en las cejas Sobre todo en esta calvita De aquí Y en algunas zonas Y lo que sí que me gusta Es que ayuda a que el pelo No se caiga tan rápido ¿Vale? En sí no es un serum Que va a ayudar A que las pestañas Como que crezcan más pelos No Lo que hace es evitar A que se caigan En su ciclo habitual A que aguanten más tiempo Y entonces eso lo que va a hacer Es el efecto de pestaña Más larga Más poblada Más intensa Y más de todo Sobre todo en las cejas Noté mucho la diferencia Cuando pasé de micro ceja A ceja ya Bastante más grande Noté muchísimo la diferencia Y por eso a día de hoy Lo sigo utilizando Cejita Pestañas Y vamos Es un cambio radical En mi rutina Y por eso esto Vamos No falta nunca También deciros Os estoy preparando el vídeo De las extensiones de pestañas Que sabéis que en diciembre Bueno noviembre Diciembre más o menos Estuve llevando extensiones de pestañas Porque quería probar esa técnica Y ver como era Ver las partes positivas y negativas Lo que es probarlo en primera persona Y había una cosa que me daba miedo Porque mucha gente me decía Que con las extensiones de pestañas Tu pestaña sufre mucho Y se cae muchísimo Yo no sé si es por el serum Por la manera en la que me la han puesto No lo sé Pero yo con esto No he notado que mi pestaña Lo que es mi pestaña real Haya sufrido Ni se haya caído más Ni nada Sino que incluso Las pestañas postizas Que todavía me quedan por aquí Algunas que es que No se van ni para atrás Están aguantando De lujo O sea que Yo para mí esto Tanto con extensiones de pestañas Como para tu propia pestaña Es increíble Y bueno Por último ya lo que es De rostro Quería mencionar Mis tres favoritos De desmaquillado de la piel ¿Vale? Como siempre Quiero mencionar Primero el cleansing Si no tiro otro producto El cleansing Of oil de MAC Que es el aceite Este a ver Para desmaquillar la piel También puedo utilizar El de El de la marca De Min Cosmetics El aromática Pero es que este me gusta mucho Como desmaquilla la piel Entonces es como que Lo voy aplicando Lo voy masajeando Y destruye Todo el maquillaje Pestaña Ojo Rostro Labios El completo Y funciona De lujo Así que para mí Este un año más Tiene que estar En este vídeo de favoritos Y luego una vez que he quitado La primera capa de maquillaje Utilizo mi jabón De Purity Que también pues No se cuantas veces Lo he podido mencionar En el canal Pero este producto Viene perfectamente Para poder limpiar la piel Quitar toda la suciedad Todo el resto del maquillaje Que quede Y dejar la piel Limpia 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 Y así que pueda continuar Con el resto de productos Y no tenga nada de producto En la piel Así que estos productos Para mí Increíbles Para desmaquillar el rostro Y para los ojos Porque siempre a lo mejor Te queda un poquito de residuo La línea del agua A lo mejor algún lápiz Máscara de pestañas Sigo utilizando Mi bifásico De Neutrogena Que este lo tenéis en Amazon Os dejaré el enlace Y bueno Este es el que lleva Como dos productos Lo agitamos Y ya lo aplico Este directamente Cojo el algodón Lo dejo un ratico Y luego ya Lo voy quitando Y se limpia totalmente El maquillaje Que queda en el rostro Y es una pasada Así que este también Está muy bien Y si tenéis A lo mejor Un liquid lipstick Un labial Que cuesta quitarlo Con el aceite de MAC Lo eliminas ¿Vale? Pero con esto También se quita muy bien Y ya Llegando a la parte final De este vídeo Que si es que siempre Suelen ser muy largos Lo siento mucho Pero espero de verdad Que os esté gustando Pero bueno Para terminar Me quedarían Las uñas Y las manos Aparte de hidratar El cuerpo entero El cabello El rostro Y todo Las uñas y las manos No se nos pueden olvidar Y más ahora Con tanto gel Que nos tenemos que aplicar Así que Por un lado Tenemos por aquí Mi aceite Que sabéis que esta es una mezcla Que hago De Simple Neological Este aceite Me gusta mucho Aplicarlo Mañana Tarde Noche En cualquier momento Del día Lo aplicas En toda la zona De la cutícula Y vamos Y se nota la diferencia O sea Es una pasada Y además La uña Como que crece mejor Es como que crece Como con más firmeza Y que notas Que la uña Está como más hidratada Y o sea De verdad Que es un cambio Increíble Así que Este aceite Un año más Está en este vídeo Y luego también Las cremas De Udermin Tanto la versión fuerte Como la versión normal Estas cremas Hidratan muy bien En la piel Y sobre todo No llevan O sea No aportan grasa Entonces lo que me gusta Es que es una crema Que al hidratar bien la piel Puedes continuar Con lo que sea Esta sobre todo La fuerte Es la que suelo llevar En el coche Entonces Puedo continuar conduciendo Y no voy a pringar El volante Y todo con cremas Sino que puedo Coger el volante Sin que se manche todo O por la noche Yo me la aplico Y me puedo dormir Sin notar la sensación Así como grasa en la mano O ahora mismo Me la acabo de aplicar Y ya puedo continuar Con el siguiente producto Porque no se te queda La sensación grasa Pero si que noto Que la piel Se hidrata muchísimo Y se nota mucho La diferencia Así que esta de Udermin Para mi Ha sido la mejor De este año De lo que es en crema De manos Y este sería ya El último producto De mis favoritos de 2020 De lo que es Cuidado de la piel Que Como hemos terminado el vídeo Bien Yo que muchas veces Intento que no se me vaya La lengua Pero cuando empiezo 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 No paro de explicar cosas Así que Espero de verdad Que este vídeo Os haya gustado Como un pequeño resumen De todos los productos Que de verdad He amado Y he utilizado En este último año Espero de verdad Que os haya gustado Ver el vídeo Y sobre todo Pues si tenéis en duda Algún producto en particular Que de verdad Os apeteciera probar Pues espero que con este vídeo Si hayan resuelto Si hayan resuelto Esas dudas Y nada Recuerdo que en la cajita De información Os dejaré puestos Códigos de descuento Enlace de los productos Todo en orden de Como lo he ido mencionando Estará todo en la cajita De información Y si tengo algún vídeo Con algo de lo que os he enseñado Como explicándolo Más en profundidad También lo dejaré En la cajita de info Y nada Antes de irme Si que me gustaría saber Cuál ha sido Como vuestro producto Estrella De cuidado de la piel Cabello Cuerpo Lo que sea El producto Como que más destacaría De este último año Que me comentéis ¿Vale? Para también saberlo Y nada chicos Si os ha gustado este vídeo Espero que le deis A me gusta Suscribiros al canal Y activar la campanita Para notificaciones Y yo os espero aquí El día de reyes Chao